Muy buenas noches, con la venia de la presidencia. Adelante, diputada. Diputado presidente, respetuosamente le solicito que se integre en su totalidad la presente moción suspensiva al diario de los debates. Compañeras, compañeros diputados, con fundamento del artículo 122 del reglamento de la Cámara de Diputados de este Congreso de la Unión, vengo a nombre de Movimiento Ciudadano a presentar moción suspensiva sobre el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Esta iniciativa no es de urgente resolución. No estamos declarando emergencia nacional. La propuesta de ley es reglamentaria de los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución Política del Estado Mexicano. Tiene por objeto establecer los sujetos de juicio político, responsabilidades, los órganos competentes, procedimiento y el régimen sancionador. Señala que es procedente el juicio político cuando los actos o omisiones de las personas servidoras públicas redunden en perjuicio de los intereses políticos o públicos fundamentales o de su buen despacho, describiendo la tipicidad de dichos actos. Describe el procedimiento juicio político, define el procedimiento para la declaración de procedencia, pero resulta fundamental señalar que algunas de las propuestas de este presente proyecto pueden resultar inconstitucionales o en detrimento de los derechos de la ciudadanía. Este presente proyecto, en esencia, contiene muchos elementos jurídicos de la ley que se pretende abrogar, por lo que se debería aprovechar para definir claramente diversos actos relativos al juicio político y la declaración de procedencia y con ello hacer efectivos estos mecanismos de contrapeso. Dentro de las cuestiones pendientes a revisar, se encuentra el relativo al trámite de los escritos de denuncia de juicio político que imposibilita que exista una suplencia de la queja en favor de la ciudadanía. Es decir, se exigen que dichos escritos se presenten con datos suficientes, y lo digo entre comillas, con elementos suficientes que vinculen a la persona servidora pública con los hechos denunciados, altamente vulnerable a la personalidad y a la ciudadanía mexicana. Asimismo, se restringe que sólo sea el Ministerio Público quien pueda denunciar la probable comisión de delitos por parte de los servidores públicos, eliminando la posibilidad de que sea una ciudadana o ciudadano que lo realice. Es decir, la complejidad y la importancia del contenido de la iniciativa en comento no permite que ésta sea discutida de manera tan premeditada. ¡Ay, grita, grita, no importa! ¡Cobra mucha importancia! ¡Cobra relevante importancia! ¡Que se respeten los tiempos legislativos que marca la norma! ¡Con la finalidad de respetar los tiempos y los procedimientos para estudiar debidamente este proyecto! ¡No importa que griten! ¡Es una vergüenza que el país vea como gritan en vez de escuchar! ¡Venimos a debatir! ¡Este es un Parlamento! ¡Es legislar con evidencia, garantizando en todo momento la efectiva vigencia de nuestra Constitución Política! ¡Solicitamos a la Asamblea reflexione! ¡Concluya, diputada, por favor! ¡Concluya, diputado presidente! ¡Se suspenda la discusión del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide esta ley! ¡Es inadmisible que México tenga a diputadas y diputados que se nieguen a reflexionar en detrimento de lo que están esperando que legislemos para ellos! ¡Es cuanto, señor presidente!